Gracias también a Miguel por su visión de la obra del Instituto. La verdad que el otro día en las jornadas decía Hugo Corres que cuanto más estudiaba y creía que había descubierto algo en estructuras o en los materiales estructurales, se daba cuenta que ya Eduardo Torroja lo había planteado, lo había pensado, lo había escrito de alguna manera, vamos, que no estaba inventando nada nuevo. La verdad que sorprende, sorprende todas las diferentes técnicas, materiales, sistemas, todo lo que hizo, hicieron. Yo creo que Eduardo Torroja era un gran líder y junto con todo este equipo de arquitectos, aparejadores, ingenieros, pudo hacer esta obra. A mí me sorprendió hace un mes, en Copenhague, me voy al Museo de Arquitectura y encuentro un gran libro de arquitectura europea y me pongo a ver, bueno, busco España, a ver qué hay en España y la primera obra que encuentro, bueno, la de Gaudí, por supuesto, y busco Madrid y en Madrid había una o dos obras y la primera que encuentro es justamente este instituto, el Instituto Eduardo Torroja, como una obra reconocida a nivel europeo por la arquitectura, por un museo de arquitectura danés, con una gran tradición en el diseño. Bueno, otra obra que también siempre nos debe sorprender y fue también realizada por Eduardo Torroja es la revista, o las revistas, estas dos, y hormigón y acero, las monografías. Esta quizá fue una de las que más incidió en Eduardo Torroja. Él plantea la revista como, este es el número uno, fundada en el año 1948 y plantea dentro de la revista, dice, consta de dos partes, la primera parte de carácter informativo, artículos originales o seleccionados de publicaciones extranjeras análogas. Esto es importante. En aquel momento, año 1948, una posguerra, una dificultad tremenda de ver qué es lo que estaba pasando fuera de España, con grandes necesidades, pero también necesidades no solamente materiales, sino también culturales. Pues simplemente Eduardo Torroja y el informe plantean, pues vamos a coger artículos de revistas internacionales, Arquitectura de Uyurdí, Arquitectura Récord, y vamos a publicar tal cual esos artículos. Y gracias a ese atrevimiento, ahora a nadie se le ocurriría coger una revista y publicar tal cual esos artículos, pudimos conocer obras muy importantes de toda la arquitectura que se estaban haciendo en el mundo. Eso lo planteó desde el principio, en el número uno, y también planteó una segunda parte de la revista, que era una revista práctica, que facilitaba datos para consultar a gente que tenía relación con la construcción. No solamente profesionales, sino también constructores, albañiles, gente que trabajaba en materiales. Esta fue la visión que tuvo a la hora de fundar esta revista en el año 48. Yo hacía aquí un esquema, decía, primero la fundación, el segundo punto, yo veo como tres grandes etapas, la etapa del 48 al 81, que es la etapa más relevante de informes de la construcción, la etapa del 82 al 2005 y la etapa del 2006 al 2014, y ahora veréis por qué. Del 48 al 81, que se publican 326 artículos, había pocas revistas de arquitectura e ingeniería en España. De hecho, cuando se ha hecho alguna tesis doctoral en diferentes escuelas aquí en España, ese informe de la construcción, una de las revistas principales para hacer las consultas. En esa época, yo podría diría que una de las cosas más importantes es el diseño que tenían las revistas. La forma con toda la parte de la publicación. Había un gran equipo en publicaciones, cosa que ahora está súper reducido. Estaba Bernard Petit, que era un pintor. Veréis en muchos espacios de este instituto, cuadros de él, y vemos las portadas. Aquí vemos algunas de estas portadas, que realmente eran casi obras de arte. Esta revista estaba dirigida a arquitectos, ingenieros y empresas constructoras, químicos, físicos, y también, como decía, a gente relacionada con la construcción, a maestros de obra, albañiles, y toda la gente que podía tener alguna relación con la construcción. Es una revista pionera en las revistas de arquitectura y de ingeniería civil, de la construcción. Quizá no, la otra revista que realmente es pionera es la revista de obras públicas, ROP, que se conoce desde el año 1853, y que están todos sus números publicados. Bueno, esto es lo que comentaba de las portadas. Estas portadas, que realmente son cuadros, son joyas, que representan una modernidad de aquellos años, de los años 50, 60, que está entroncada con otras revistas, y en alguna ocasión lo he dicho y no lo he puesto aquí, que es con la revista de Art and Architecture de Los Ángeles, cuyo director era en Tensa. Yo estoy convencido que hubo una relación muy importante, relación en las revistas y relación también en el instituto con esa parte de la arquitectura americana. También hemos comentado a menudo que esta obra que nos ha presentado Miguel, que es este edificio, también tuvo una gran relación con la arquitectura americana, con esa modernidad de los años 50, 48, 50, y se aporta esa modernidad en este edificio. Importancia del diseño que tenía en aquel momento, importancia en las portadas, la periodicidad era mensual, y una gran tirada, una tirada llegó a tener 6.000 ejemplares en cada uno de los números. Aquí vemos lo que contaba, informes de la construcción, que traía artículos y era una ventana de la arquitectura para España. O sea, podíamos ver, como vemos aquí, por ejemplo, de este Arquitecture du Jurdí, de 1947, el Estadio Maracaná, que recientemente ha sido rehabilitado también, Carmen Andrade ha participado. Ya en el año 47 se publicó esta obra de Oscar Niemeyer, o obra de Marcel Brouwer, o diferentes obras realmente innovadoras en aquel momento. Simplemente, bueno, no simplemente, el Instituto recibía las revistas y publicaba esos artículos, y ponía, este es un artículo de Arquitecture Récord, y salía el artículo tal cual. ¿Qué se publicaba? ¿Qué se publicó en estos 20 años, del 48 al 68? Pues, fundamentalmente, el 51% de los artículos eran de arquitectura. Eran esas obras importantes, europeas, internacionales, y luego venían artículos de ingeniería, y luego elementos constructivos y tal. Pero este era el área fundamental, era una revista de arquitectura, incluso en su diseño, en la parte interior, también aparecían los planos, detalles de lujo con fachadas, con perspectivas, con un poco, que son las revistas que ahora han tomado el camino de la arquitectura, del dibujo y de la arquitectura emblemática. Aquí, por ejemplo, y no voy a entrar en cómo hacía la clasificación, pero desde el principio tenía una clasificación y ordenaba todos los artículos. Aquí vemos la parte de la arquitectura, obras de Félix Candela, de Pierre-Louis Nervy, de Le Corbusier, el bloque de Marsella, abajo, se presentaron, además, a los pocos meses o a los pocos años de salir estas obras en otras revistas. Aquí vemos el Guggenheim de Nueva York, incluso, todos sabemos que mantuvo una relación a través de cartas, de libros, se escribían, hubo una visita de un equipo de este centro a Frank Lloyd Wright, hay fotos del equipo, entre ellos Fernando Casinello con Frank Lloyd Wright, y, de hecho, también Frank Lloyd Wright envía una de las portadas de la Casa de la Cascada, está en uno de los números, lamentablemente no lo tengo aquí, bueno, y se publica, cuando muere Frank Lloyd Wright, se le hace un número especial, un homenaje a Frank Lloyd Wright, o el edificio, sí, gran de Mies van der Rohe. Estas son obras que vemos, pero también de ingeniería, decíamos que era arquitectura, pero ingeniería era también un área fundamental. Obras de Eduardo Torroja, obras del ingeniero Morandi, que salió en el Congreso del otro día, de Fernández Casado, y una parte que hemos abandonado, y que, bueno, no abandonado, sino que la revista se administraba directamente en este centro, y había que buscarse la vida, y había un equipo de publicidad, de publicaciones, y dentro de publicaciones, una persona dedicada a buscar la publicidad para mantener la revista. Y, de hecho, una publicidad dirigida a temas, por supuesto, innovadores y temas de construcción. Aquí vemos los anuncios que diseñaban en aquel momento Bernard Petit, pidiendo o diciendo que publica tus anuncios, tus sistemas constructivos, tus materiales, en la revista. Y realmente había una gran cantidad de, no de anuncios, pero, digamos, de empresas que sí publicaban. Por supuesto, empresas siempre innovadoras, no cualquiera empresa o cualquier anuncio podía estar en la revista. Esa fue la primera etapa, una primera etapa que se realizó una exposición cuando se cumplieron los 60 años, fundamentalmente, se centró, y luego lo vamos a ver, a esa primera etapa hasta el año 68. A ver, me he saltado una, ¿no? Sí, la segunda etapa es esta, la del 48 al 81. Perdón, esa es la primera etapa. La segunda etapa del 81 al 2005. En esta etapa, del 81 al 2005, 2006, ya existe una serie de secciones en la revista, hay una organización, el Consejo Superior de Investigaciones pide un cierto orden, antes ni siquiera todos los artículos los firmaban los autores, sino simplemente aparecían siglas, índices, y este es el primer Consejo de Redacción de la revista, donde ya el Consejo Superior de Investigaciones exigía una serie de requisitos. ¿Cuántos minutos de hoy? Bien, aquí vemos Álvaro García Meseguer, un director en aquel momento, José Miguel Frutos, Arturo García Arroyo, Carlos Jofré, Alfonso López Marín, Salvador Meca y Julián Salas. La periodicidad pasa a ser bimensual. En esta época, se hacen una serie de números, los números monográficos son importantes, son números que se encargan a determinadas personas y especialistas, aquí vemos números monográficos, por ejemplo, este dedicado a LAVE, otro dedicado a construcciones con tierra, otro dedicado a construcciones con ladrillo, a la seguridad, a la sostenibilidad y estos de abajo son números dedicados a los aniversarios del instituto o aniversarios, el centenario este último, que es costillares, si es así, dedicado al centenario de Eduardo Torroja. En este número de costillares, si es así, aparece toda la información sobre cómo se construyó este instituto, va en la línea que nos ha expuesto Miguel Dolz. Y bueno, vemos el 40 aniversario y el 50 aniversario. También hubo una serie de números dedicados a concursos iberoamericanos, dedicado a vivienda, dedicado a la construcción y naturaleza, dedicado a la rehabilitación, hasta el último número sobre temas iberoamericanos que cerraba con el quinto centenario de 1992, arquitectura e ingeniería. Estos fueron artículos o concursos internacionales que participaron profesionales latinoamericanos. La siguiente etapa, la etapa 2006-2013, etapa en la cual me incorporo como director de la revista, pasa a ser la parte de la imagen corporativa de la revista CSIC, importante, se centraliza todo en la revista CSIC, se olvidan un poco los temas de la publicidad, porque ya no se sabe dónde va el dinero de la publicidad, llega al consejo y aquí no veíamos nada. Entonces, empiezan a desaparecer una serie de características de esa primera etapa. Una de ellas es ni se nos ocurre publicar un artículo que sale en otra revista. Ya pasamos a ser una revista científico-técnica, entre comillas. Perdemos una parte importante de esa revista divulgativa que era informes de la construcción en un principio. Bueno, había que tomar la decisión y entendemos que esa labor divulgativa de obras importantes la realizan otras revistas como Croquis, AV, estas revistas de arquitectura. Y nosotros tomamos el testigo y dijimos pues bueno, entramos a formar parte de estas revistas científico-técnicas e intentamos entrar en el SCI, en el Science Station Index, como una revista indexada. Ya materiales de construcción, ya llevaba unos cuantos años siendo una revista indexada, pero informes de la construcción nunca fue, nunca tuvo ese interés, quizás los arquitectos y los ingenieros pues en ningún momento nos pareció eso una cosa fundamental hasta que ya nos han ido, nos han hecho entrar por el aro y dijimos bueno, pues entraremos e intentaremos hacer, incluir la revista en el Citation Index. Bueno, del número 2006 al 2013 se publican hasta el número 532, es decir, 31 más tres números extras. Hay que mantener una serie de alineamientos comunes, esta imagen que vemos aquí muestra un poco la imagen del consejo, va cambiando el tipo de revista, tenemos que tener el sumario en la parte final, una imagen en la parte de portada, bueno, y pasa a ser una publicación trimestral, se mantiene sin embargo el número de artículos anuales, antes era bimensual con unos 40 artículos al año y mantenemos esa cantidad de artículos. Y intentamos incluir la revista en el Science Intention Index, lo logramos y entramos en enero del 2007. El consejo de redacción está formado por 15 personas, que son las que se reúnen cada cuatro meses, y un consejo asesor conformado por personas representantes y profesionales de reconocido prestigio nacionales e internacionales. Bueno, voy a pasar un poco las imágenes de las últimas revistas. En el año 2008 se celebra el 60 aniversario de informes de la construcción. Pepa Casinello coordina esta exposición y se saca un libro importante y hay una serie de paneles que una exposición que da vueltas por todos diferentes colegios de ingenieros y de arquitectos en España, Madrid, Pamplona, Valencia. Vemos otros en el año 2010, en el 2012 entramos a formar parte del sello de excelencia de la FECID, un mérito de que cumplimos con todas las normas que se indican. Estas son las revistas del 2013, mantenemos cuatro revistas que son los números cada tres meses y se hace uno o dos números extras. En el año 2014 la diferencia es que ya se termina, ya no tenemos la impresión en papel, sino solamente es impresión digital. El último número, que es el 536, ese número lo acabamos de publicar y lo hemos mandado justamente en este momento cuando lleguéis a vuestro despacho, podéis descargar el número porque está dedicado a una parte al instituto Eduardo Toroja, hay seis artículos dedicados a la eficiencia energética de este instituto, a la rehabilitación del invernadero, a la trompa del elefante, en fin, al comedor, vais a ver estos espacios que veíamos, que nos mostró Miguel Dolz un poco con una visión actual y las diferentes dificultades que hay para que se ajuste o se adapte a la normativa de 60 años después. En el 2014 es formato online, el formato online son revistas en PDF, XML, HTLM y XML, estas revistas solo son en digital y se publicarán en papel cuando cada una de los institutos o centros pueda publicarlo. Nosotros queremos intentar publicar el último número que es el número dedicado a la 80 aniversario. Bueno, quiero decir que el equipo de publicaciones que ha hecho posible no era el equipo de aquel momento la cantidad de personas. Hay un equipo importante y con un trabajo muy grande y quiero nombrarlo. Son Amparo Garralón que lleva la gestión y la secretaría y que además ahora que ha pasado a la secretaría de dirección sigue llevándola, o sea que ahora le toca un doble trabajo. A Pablo Barba que lleva la parte de maqueta la gestión de las imprentas con la imprenta. Raúl Monge que lleva toda la base de datos y los números anteriores que vamos subiendo poco a poco. A Rosa María García Escribano y María Rosa Jiménez Royo que también lleva la parte de secretaría. Esto que veis aquí es el equipo 2010-2014, el equipo del Consejo de Redacción y el Consejo Asesor. Este es el último número. Hemos tomado como homenaje a Bernard Petit este dibujo, un dibujo donde vemos el tanque de agua, el auditorio, el dodecaedro y lo que era en aquel momento con estos pinos en primera imagen y algunas imágenes en blanco y negro del invernadero, del comedor, del dodecaedro y del... Bueno, la revista está en internet, está dentro de todo este portal de revistas científicas del Consejo que tiene 38 revistas de las cuales hay 11 dedicados a ciencia y tecnología. Esta es la página que vais a encontrar y que habréis entrado, supongo, a menudo. Vamos subiendo los artículos según se van terminando. Espero que el último número suba antes del fin de mes o principio del próximo mes. Ese subir de los artículos históricos lo que está haciendo Raúl, estamos subiendo artículos a ver si vamos llegando digamos hasta el año 48. Por ahora ya tenemos 314 números subidos en la página web y quedan 227 números por subir. Ya está todo digitalizado sin embargo tiene un trabajo importante de poner todo lo que se llaman los metadatos los autores. Tenemos una visibilidad importante a través de las descargas de artículos. Desde el año 2007 que está en la revista ha habido 3.826.987 descargas de documentos artículos notas técnicas editoriales etc. Es importante ahí vemos quienes son los que leen luego vamos a ver 47% son de España un 6% es Europa un 36% es América Latina y el resto son Estados Unidos y otros. Es de las revistas más descargadas del consejo aquí vemos informes de la construcción la otra que está cerca es grasas y aceites y ahí vemos la descarga en los años 2008 9 10 11 y 12 vemos cómo ha ido subiendo la descarga de informes de la construcción vemos también materiales como una revista que también es importante todo ese archivo histórico que tenemos ¿Quiénes lo leen? Pues fundamentalmente en España América Latina recordad que la revista es en español aunque pueden también tener publicaciones en inglés tengo estos datos que son de 2010 y 2011 cómo en América Latina ha ido subiendo las visitas y las descargas de la página de los artículos vemos México Argentina Colombia cómo han ido subiendo de 2011 al 2012 un tema importante que no quiero dejarlo es el factor de impacto habíamos subido el 2009 fue la primera vez que tuvimos un factor de impacto del JCR subimos bueno bajamos en 2010 11 12 y en el 2013 volvimos a caer hemos tenido dificultades justamente es uno de los temas que hay que abordar es el tema de factor de impacto tenemos una gran dificultad de que recibimos 184 el año pasado 184 artículos pero solo podemos publicar 60 hay un índice de rechazo del 57% hasta ahora y tenemos un atasco importante de artículos por publicar otro tema crítica y una autocrítica el gran problema que actualmente tenemos es el tiempo que se tarda desde que se recibe un artículo hasta que se publica aquellos que son aceptados desde que se recibe un artículo hasta que se publica 519 días 18 meses es un es un atasco es un problema importante lo dejo lo digo claramente porque justamente este tema ahora le va a tocar a la nueva dirección y voy rápido a partir del 2015 quiero señalar que hay una nueva dirección va a ser David Revuelta investigador de esta casa quien asume la dirección junto con la secretaría de bueno se va a proponer Juan Caipo hay un nuevo consejo de redacción y consejo asesor y una de las partes importantes es el OJS el Open Journal System que es agilizar toda esa parte de las publicaciones hay que buscar reducir tiempos de espera de publicación mejorar el factor de impacto mantener la visibilidad quizá a través de las redes sociales y yo diría también apoyar a otras revistas del área porque es una manera de que nos podamos citar entre todos y nada más yo también termino con técnica plures gracias muchas gracias pues vamos a hacer un descansito fuera hay un café y unos bollos si es que la gente que hace